¿Te has preguntado si en tu vida has actuado alguna vez como el buen samaritano? Esta es la enseñanza que nos da el Evangelio según San Lucas, hoy domingo 14 de julio. Una enseñanza preciosa, ya que un doctor de la ley se acerca a Jesús a preguntarle cuál es el más grande de los mandamientos. Esto, desde luego, para ponerlo a prueba. Jesús le habla del mandamiento supremo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquel doctor de la ley quiso justificarse y le preguntó a Jesús de nuevo, ¿Quién es mi prójimo? Y de esta forma Jesús le narra esta historia preciosa de aquel hombre que es asaltado en un camino y que pasa un levita, un sacerdote y seguramente muchas personas más, y le ven tirado y herido y no se detienen. Y solamente un samaritano, al ver a aquel hombre en esas condiciones, se acerca, cura sus heridas y lo lleva a un mesón para cuidarlo, lo cuida toda la noche y paga lo que cuesta aquella estancia e incluso al posadero le dice, le da ese dinero y le dice, cuando regreses te pagaré, si falta algo te pagaré lo que falta. ¿Quién de todos ellos fue realmente el prójimo? Bueno, respecto del buen samaritano, el buen samaritano, su prójimo fue aquel que estaba herido, casi muerto y lacerado por haber sido asaltado. Y para aquel que había sufrido esto, pues el samaritano. Ese es nuestro prójimo, el que tenemos más cerca de nosotros. Aquel que a lo mejor no nos dice nada, pero necesita una palabra de aliento. Aquel que pasa en la calle y ya ni nos damos cuenta, es el mismo que nos pide todos los días y ni siquiera lo volteamos a ver, ni le damos una limosna. O aquel que toca nuestra puerta pidiendo algo de comer y nosotros se nos hace muy fácil decir que no tenemos. O aquel que nos toca para poder limpiar el parabrisas. Todos esos son el rostro de Cristo, son Cristo mismo y son nuestro prójimo. Al igual que los que nos persiguen, o los que no los quieren, o los que no son nuestros enemigos, los que son nuestros amigos, son nuestro prójimo. Y el Señor nos invita a amarlos, a ser compasivos y misericordiosos, y ver su rostro en todos los que sufren, en todos los que no tienen que comer, en todos los que no tienen dónde quedarse, una casa, una ayuda. Tenemos que ayudar a todas esas personas cuando se nos presenten, porque no son ellas, son Cristo mismo el que se nos presenta. Cuentan de una gran santa, incluso mexicana, que tocaba a su puerta siempre algún pobre, alguna persona que pedía limosna, y una noche muy difícil, en donde había una gran lluvia, tocaron a su puerta un mendigo. Ella era una religiosa, no tenía nada, había dado todo lo que tenía, y tenía solamente un chal que ella misma conservaba que lo había tejido. Y entonces agarró el chal y se lo dio al pobre, en esta noche tan difícil y tan penosa de frío y de lluvia. Cuentan que la religiosa murió precisamente esa noche. Pero que lo fue más bello de toda la historia, es que ella tenía siempre el deseo, y visitaba con mucha piedad a un Cristo que estaba cerca del convento donde ella residía. Y cuenta la historia que cuando fueron a visitar el Cristo que ella visitaba, lo encontraron con el reboso, con aquel pequeña cubierta en su cuello. Y le llaman el Cristo del reboso. Pues esta historia tan bonita, en donde aquella religiosa dio lo último que tenía, no se lo dio al pobre, se lo dio a Cristo. Veamos con ese rostro a nuestros hermanos migrantes, a nuestros hermanos pobres y necesitados, a nuestros hermanos que no saben leer, escribir, que no tienen un techo y que no tienen que comer. Estemos atentos a ver el rostro de Cristo, para que ese día, ¿verdad? no nos sorprenda con que sí era Cristo el que nos lo pidió personalmente. Y también no nos sorprende la muerte sin haber hecho este acto de amor a aquel que más lo necesitaba.